El amor Si a veces alguna pena me llega a nublar los ojos Y siento que en el olvido se me aparece tu labio rojo Yo me agarro el chambergo negro y arranco pa'l cabaret Mi vida es una milonga y se me va el largo, me moriré Rebelde soy para el aso y en tu cadera me atuó el amor Yo soy un corrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas rojas al pico si alguien me pone el pie Ay no sé, querer iré, mi amor, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tapas me den con qué Bailando mientras las tapas me den con qué Igual que baldosas rojas al pico si alguien me pone el pie Ay no sé, querer iré, mi amor, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tapas me den con qué Bailando mientras las tapas me den con qué Bailando mientras las tapas me den con qué Bailando mientras las tapas me den con qué